Bienvenido, muchas gracias, qué lindo inicio de semana, agradable el tiempo, soleado el tiempo en esta parte de la República Argentina. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buen mediodía, hartados colegas. Perfecto, Daniel. Que sea una muy buena semana laboral y profesional para ambos. Igualmente para vos, Daniel. Bueno, empezamos la semana hablando de política, como para estar en sintonía con todo lo que ha acontecido en las últimas horas. Porque me parece muy oportuno esto que vamos a analizar con un legislador que ha tenido la firmeza de presentar un proyecto que da ya que hablar, vaya que sí, da que hablar, que busca la transparencia de algo que hasta ahora nadie había buscado por ese lado y quizás muchos hablaban, pero repito, nadie buscaba por ese lado ver cómo transparentar. Las relaciones que, por ejemplo, tienen funcionarios del Estado, tanto municipal como provincial, con los proveedores del Estado. Y ustedes saben que ahí se maneja mucho dinero. Y, bueno, la transparencia debe ser uno de los objetivos más importantes que deberían existir. Por eso este proyecto que ha presentado el senador por la Unión Mendocina, Germán Vicky, que vamos a analizar no solamente con esta parte del país, sino con todo el territorio nacional, habla de transparencia. En primera instancia, lo voy a saludar, senador, lo están viendo en todo el territorio de la República Argentina a través del interactivo Nacional News. ¿Cómo está usted? Buen mediodía. Hola, Daniel. ¿Cómo está? Un saludo muy grande a toda la audiencia. Gracias por recibirnos, senador. Usted está trabajando por tomarse estos minutos a contarnos este proyecto tan interesante. Quitar lazos de parentesco entre proveedores del Estado, bien digo, y funcionarios, ¿no? Exactamente. Este es un proyecto que hace seis meses, más o menos, que lo presenté. Y, en definitiva, lo que estamos buscando es que los parientes, tanto del gobernador, de los ministros, del secretario de gobierno, del vicegobernador, no puedan realizar negocios con el Estado. Entonces, desde este lugar hemos prohibido que los parientes, hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad, no puedan contratar el Estado, ya sea como personas físicas o humanas, sino también a través de sociedades, que esto es una de las cosas que habitualmente ocurre, y está ocurriendo acá en Mendoza, donde hay una gran cantidad de sociedades, donde participan los hijos de Alfredo Cornejo, y en otras que también participan los hijos del gobernador Suárez, e incluso él mismo participa en una sociedad donde detenta el 50% de las acciones y contrata con el Estado. Esto es grave, senador. Es gravísimo. Esto es, te diría que es un problema ético y moral, que evidentemente existía un vacío legal, y lo que habitualmente era considerado que estaba mal, hoy lo hace y se hace, y no se mide en la... ¿Qué pasa con los... Perdón que lo interrumpo, senador, porque mientras usted habla, estoy pensando, ¿qué pasa con los organismos? Porque ya existen leyes y organismos, como por ejemplo la Oficina de Ética Pública, ¿qué pasa? Incluso, bueno, ahí la Oficina de Ética Pública debería actuar de oficio. Un gobernador que está, que dice que tiene una participación en una sociedad, pero no da ni siquiera el nombre de cuál es la sociedad, que esto se puede vislumbrar a través de la declaración jurada que realizó, porque hoy va a asumir seguramente como senador nacional en los próximos días. Entonces, existe una omisión por parte del gobernador de denunciar cuál es la sociedad, y en este caso, es decir, o es obvio que debería haber un sumario por parte de la Oficina de Ética Pública. Pero en Mendoza suceden cosas hace tiempo, donde todos los organismos de control son controlados por la política, y esto hace que las causas no se muevan de la manera que se tienen que mover, y que las sanciones a los que infringen la ley no se lleguen a aplicar. ¿Ya esto está presentado? ¿Hay algún tratamiento o está paralizado? Está paralizado. Todos los expedientes que hacen a Transparencia, este gobierno los paraliza, no les da movimiento, independientemente de que la gente está interesada, y nosotros fundamentalmente en generar herramientas que permitan a la ciudadanía tener mayor control, y que los órganos actúen cuando deben actuar. Dos preguntas finales. La primera, ¿es punta de lanza Mendoza con este proyecto o senador a nivel nacional? No, no sé si es punta de lanza, pero lo importante sería que las fuerzas políticas podamos consensuar la importancia de tratar este tipo de proyectos, porque no solamente está este proyecto, sino que nosotros hemos presentado innumerable cantidad de iniciativas tendientes a buscar mayor transparencia, pero no tenemos una recepción, sí de la ciudadanía, pero no de, en este caso, del oficialismo. Lo segundo y lo último, ¿cómo se insiste con la nueva conformación que va a tener el Parlamento Provincial? Se insiste teniendo siempre que el tema no decaiga, es decir, que permanentemente podamos hablar y que ustedes también como medios nos den el apoyo para dar a conocer estas iniciativas. Lo que ocurre acá en Mendoza es que la pauta publicitaria es muy fuerte, estamos hablando de unos 7.000 millones de pesos, imagínense que es el presupuesto de toda la legislatura para el año 2024. Así que imagínense de lo que estamos hablando a la hora de manipular información, de utilizar los medios para tapar situaciones o bien para generar publicidades a favor del gobierno. Muchas gracias por habernos recibido, senador, que tenga usted buen medio. No, por favor, muchas gracias a ustedes por venir hasta acá y preocuparse por estas iniciativas. El senador Germán Vicky con un proyecto de ley que intenta transparentar e interrumpir definitivamente, repito, por ley, cualquier tipo de parantesco entre proveedores del Estado y funcionarios de este Estado Provincial Cuyano. Fernando, Alejandro, es todo por el momento. Cuando la información lo requiera, recuperamos el vínculo. ¿Les parece bien? Perfecto, Dani. Gracias. Un abrazo grande. Gracias. Un abrazo grande. Hasta luego. Hasta luego. Hasta las 14. El Interactivo.